bueno no tenemos calefacción central eso es así al ser un piso viejo por ejemplo estas ventanas no son de aluminio entonces por aquí entra aire de hecho estoy sintiendo ahora yo ahora cuando veo un piso me fijo si las ventanas cierran si es una casa antigua había visto un piso económico había dicho vale este me parece bien pero claro lo que te quitas de económico en el alquiler quizá lo estás pagando otra manera ponerte 1500 mantas o pagar calefacción nos dijeron cuál es la hora que más estáis en casa para hacer esa hora que el precio no exceda de un de la base que tenéis contratada y bueno decidimos que fuera de 10 a 12 de la noche encendemos la estufa ponemos esta manta y así hacemos con una especie de cueva de calor yo tengo una foto de yermina el invierno pasado encendió el calefactor y se abrazó a él sabes en plan de te quiero luego yermina tiene una estufita de esta de aire caliente que te sirve también en invierno como en verano un montón de calor y cuando la pagas de repente hay un montón de frío sabes en plan de que se va y luego tenemos bolsas de agua caliente cuando cocinamos y el té si yo lo que hago por ejemplo con las bolsas de agua caliente 10 minutos antes de irme a dormir las lleno de agua caliente y la meto en la cama y la dejo ahí me lavo los dientes no sé qué me terminó por el pijama lo que sea y entonces cuando entra en la cama ya está calentita nos ha pasado que sean más de las 12 y dejarla encendida y es en plan drama y la primera factura fue de 186 euros la primera factura más alta y esto es algo que creo que le pasa a mucha gente se aprovechan un poco de la ignorancia otros lo que nos encontramos es con una ciudadanía desempoderada completamente y que desconoce cuáles son sus derechos a nivel energético que no tiene tiempo para mirarse las facturas que tiene que ha confiado en unas compañías eléctricas que entienden que por atención al cliente deberían estarle dando una oferta que ellos confían que sea beneficiosa y esto no es así mira el pae el punto de asesoramiento energético del ayuntamiento acompañan las personas para ver si están en situación de vulnerabilidad y para ver si todo es correcto en las facturas de luz agua y gas tienes aquí alguna me hacen bien por correo las de luz por ejemplo de endesa hay dos maneras de facturación en españa uno es a través del kilovatio hora establecido por el gobierno y otro el precio del kilovatio hora establecido por la compañía podrás imaginar que es ligeramente superior el precio de la compañía nosotros viendo esta factura en una letra muy pequeñita ya vemos que el precio del kilovatio hora es el que marcado por la compañía nosotros no aconsejamos quién es mejor o peor simplemente decir que dentro de la compañía que tú escojas es aconsejable siempre estar dentro del mercado regulado porque estás más protegido entonces además de esto tú tienes contratado una modalidad tiempo happy qué horas son de 10 de la noche a 12 de la noche lo que vemos desde aquí es que a la larga este tipo de contrato sale más caro porque el resto del horario va a ser superior entonces el tempo happy junto con todo lo que aparece en publicidad es una de las modalidades más caras además de esto estás pagando un servicio de mantenimiento aquí aparece o que luz asistencia plus sabías que te estabas pagando esto pues tampoco entonces habrás que cubre porque nosotros tampoco lo sabemos claro que dicen lo puedes tener o no y vas a pagar lo mismo nuestra constatación es que no sirve para nada entonces se elimina y sería cambiarte a la comercializadora de referencia este cambio de comercializadora es gratuito cosas tan sencillas como una discriminación horaria o bajarte una potencia no te lo estás mirando realmente son cositas muy sencillas pero que ninguno de nosotros conoce no tienes una potencia de 4,6 que tienes eléctrico en casa el termo el termo hoy en día si lo tienes conectado 24 horas para gastar lo mismo más que la nevera desde que os vais a dormir hasta que os levantáis horas que está trabajando la clave sería o bien desenchufas cuando no lo necesitas o bien en la ferretería se puede comprar un temporizador sirve bastante vale los electrodomésticos que te voy comentando son los que tienen mayor consumo el truco es tres electrodomésticos a la vez y seguramente que lo vas a poder hacer usarlos menos o usarlos en una franja que a ti te convenga y ahora te voy a explicar un producto que tienen las compañías eléctricas en un horario ventajoso pero ya no serán dos horas únicamente me ha dado los consejos necesarios para bueno pues poder pagar un poco menos yo la verdad es que desconocía lo que estaba pagando en mi factura y pienso que hay mucha gente que tampoco sabe lo que está pagando hay un antes y un después de pasar por el pae de todas las personas que pasan cada mes por los puntos de una mena energetic la mayoría reduce sus facturas entre un 40 y un 60 por ciento porque derechos energéticos tenemos todos y todas y los desconocemos y tú sabes lo que estás pagando realmente